Espíritu Santo según la ciencia cristiana El Espíritu Santo se define como la ciencia divina misma También es mencionado como la vida, verdad y amor eterno Jesús mostró que Cristo es la idea divina de Dios El Espíritu Santo consolador que revela el principio divino, el amor y conduce a toda la verdad Gracias por ver el video